¡Suscríbete! 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 Hey, una más, una más, una más Oye, usted me deja atrás Si a vos estés cantando busco prender tu llama Que me dones de la mano, caminemos como hermanos Sin prejuicios ni gare, nos vale por la sed Arreglarse maldad y sin duelar para controlar la verdad Pues en la unión está la fuerza, más unión Necesitamos ser más humanos Tener capación, aprender a respetar Para así ganar respeto Y entendamos que en la guerra nunca fue la solución Yo quiero que levante la mano a la gente que está en contra de la guerra Y a ver si vino a pasar una buena noche Ya está conmigo, ché Tenga mi canción, la relación Y yo siento arrastrado en la roberta Es mi canción, la relación Mirándose allá Así que toda discusión, una ilusión Es mi pasión Parme salen de vista En cualquier imposición La sensación de evasión Ay, aquí hay la correa Que más de tu madre ¡Suscríbete al canal!